Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para unas fiestas o 15 años, lo pueden utilizar ustedes. Vamos a estar trabajando primeramente la técnica de reversa que es la almendra. Vamos a estar haciendo lo que es la almendra primero para empezar a hacer lo que es el diseño. Y bueno, aquí como pueden ustedes observar, pusimos la primer perlita en el área de punta de medio tip y uña natural. Después vamos con esta siguiente que es la perla del área de cutícula. Esta la vamos a difuminar y presionar perfectamente bien en la zona de cutícula para dejar bien sellada el área y no tener levantamientos prematuros. Después vamos a estar difuminándolo hacia el área de punta de la misma almendra para que se una la perla anterior con esta que acabamos de aplicar. Y una vez que estén unidas, vamos a estar haciendo la aplicación de la punta que en este color verde esmeralda que vamos a hacerlo desde área de sonrisa de la almendra hasta anclas de tensión. Recuerden que las anclas de tensión deben de ir bien rellenadas para evitar que se quiebren las uñas de esa zona. Vamos a estar aplicándole la otra ancla de tensión. También recuerden que las anclas de tensión, chicas, deben de ir a la misma altura para que el diseño o la misma uña no se vaya a ver rara o extraña. Hay que hacer la aplicación muy bien. Vamos a presionar, vamos a aplicar y vamos a hacer la aplicación de otra perlita más para sellar o para completar lo que es la parte de la punta de la uña. Aquí como lo pueden ustedes estar viendo. Espero que el video ya se esté viendo mejor. Van a estar viendo como yo agarro las perlitas de acrílico, lo del monómero y todo eso para que ya sean los videitos más completos. Vamos a estar haciendo la misma técnica que es la técnica de reversa aquí en la uña del dedo medio. Vamos a estar haciendo la aplicación. Vean que yo aplico la primer perla en zona de tip y zona de uña natural. Eso es para que la almendra quede largo apropiado a lo que es el largo de la uña. Vamos a estar haciendo la aplicación de la segunda perla que es la del área cutícula como la pudieron observar. Ya una vez hecha vamos a hacer la misma aplicación del color verde esmeralda. Este color es de Fantasineos por si les interesa. Recuerden que los productos que yo utilizo, yo siempre utilizo casi por la mayoría de veces la marca de Fantasineos. Es donde la pueden encontrar en cualquier sucursal de uñas tienen esta marca chicas. Así que es la marca que yo trato de utilizar casi siempre. Puede ser que esté un poquito más económica que las demás, pero a la vez está muy bien el producto. Entonces ahí está el dato. Ahora con la punta y con el cuerpo del pincel voy a completar lo que es la punta de la uña. Presiono la punta de la uña para evitar que se pierda la forma. Y aquí chicas en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la uña centro. La uña que va siempre diferente en todos los sets de uñas. Vamos a estar haciendo como un fileteado o un tipo sesgado hacia un lateral. Vamos a estarlo haciendo de esta manera. Esta manera se le conoce cuando lo hacemos con la navaja, pues se le conoce como técnica de navaja. Cuando lo hacemos así como al ahí se va o más bien como lo están viendo aquí en el video, pues es un tipo de fileteado. Vamos a estar presionando bien, limpiando las zonas para que los colores se vean por lo más uniforme posible. Vamos a aplicar un poquito de nude como pueden ustedes observar ahí. Ahorita más adelante ustedes van a ver las tonalidades de colores que utilicé para que ustedes puedan hacer apuntes. Si es que les gustan las tonalidades que estoy utilizando aquí en el video, pueden buscarlos. Ahorita más adelante se los voy a mostrar junto con los pinceles que yo utilizo. Vamos a estar haciendo este tipo de fileteado con los tres colores para que la uña se vea un poquito más simétrica, se vea más bonita. Recuerden tratar de hacer las líneas lo más parejitas, lo más rectas que se puedan, lo que se pueda, chicas. Si no, pues utilicen cualquier navaja o con cualquier hilo dental de esos que traen como una basecita para limpiarse los dientes. Con eso también se puede hacer la técnica de navaja, no es necesario que sea una navaja exactamente. Solamente que te ayude a hacer los cortes. Es lo que yo utilizaba cuando yo hacía ese tipo de videos, pero pues ahora lo hice de esta manera. Creo que quedó bien, se ve bonito el diseño. Y pues esperando que a ustedes también les guste y dejen su comentario como los han estado haciendo en los videos anteriores, chicas. Gracias por el apoyo, porque a pesar de que no había estado subiendo videos, pues todas siguen ahí muchas de mis suscriptoras, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias y recuerden darle un like a estos videos, compartirlos para que la gente sepa que ya estamos de vuelta aquí en el YouTube. Como saben, pues les voy a estar mostrando lo que son un video diario y el día que tenga diseños o que tenga aplicación de uñas, le voy a estar pidiendo permiso a las clientas para poderles grabar lo que más o menos piden ellas en el saloncito que acabamos de abrir. Recuerden que acabo de abrir el salón, no tengo mucho tiempo, apenas tengo esta semana y pues lo voy a abrir y pues apenas voy a tener las primeras dos clientas el día de hoy. Ahorita que van a subir ustedes su video, que voy a subir este video y que ustedes lo van a estar viendo, a lo mejor yo apenas voy a andar aplicando las uñas. De esta manera quedo las uñas aplicadas, como pueden ustedes observar, muy bonitas, la definición de la sonrisa está pues perfecta entre lo que cabe. Y pues bueno chicas, aquí vamos a empezar a encapsular, recuerden que yo encapsulo desde área de peralte hacia área de punta o de área de peralte hacia cutícula, así me las voy llevando. Ustedes pueden ir observando aquí como agarro las perlitas, recuerden chicas que para encapsular debemos de cambiar el monómero para que el encapsulado te quede lo más transparente posible. Y tu diseño no quede manchado de las otras tonalidades, recuerden que cuando utilizamos acrílicos con glitter o acrílicos muy pigmentados, nuestro monómero queda muy 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 pigmentado y ya no nos sirve para encapsular porque nos mancharía toda la base de la uña y los colores se distorsionarían muy muy feo. Entonces aquí vamos a hacer la aplicación casi en punta, vamos a difuminar muy bien hacia adelante, esto es para dejar pareja la uña. Recuerden que cuando es una uña larga pues evitamos de hacer la técnica de tres perlas, muchas veces podemos utilizar una sola perla para encapsular este tipo de uñas, pero pues deberíamos de tener un pincel un poquito más grande, ya sea un 18 o un 16 para poder encapsular de una sola perla y utilizar un monómero de secador normal. Este es el acrílico salmón, el cover de Fantasineos, este es el azul turquesa número 4 de Fantasineos, los que les estoy mostrando que utilicé en el video. Y por último este es el Pacific de la colección Balandra de Fantasineos para que ustedes tengan noción de lo que utilizo. Utilizo un pincel número 12 de la marca de Believe, chicas este lo pueden conseguir por línea o ya sea en cualquier tienda de su sucursal donde vivan. Y el 5 de Pure Color de este para tercera dimensión. Vamos a empezar la limada, la limada la hago con una lima 100-100 para desbastar los faldones, los laterales y dar cuadratura a la punta. Eso es lo que vamos a estar haciendo para hacer lo que es la limada de la uña, darle pues estructura y todo eso. Vamos a estar limando de esta manera, en esta ocasión vamos a hacerlo manual para aquellas personas que están empezando y no utilizan el drill, pues lo vean como es de que yo lo hago para que se den una idea. Es una limada envolvente hacia los dos lados, lo mismo. Recuerden chicas que hay que pulir, como pueden ustedes utilizar este buffer, no me acuerdo que es 240-240 creo o algo así el buffer, es el más más delgadito. Ustedes lo piden cuando son nuevas, lo piden un buffer o un block para pulir y les van a dar uno de estos. Ya una vez pulidas las uñas, como ustedes pueden observar aquí, vamos a dar un sacudidón y vamos a empezar a decorar con cristales. Vamos a decorar en esta ocasión con pequeños cristales del número 4 al número 2 y del número 3 creo o algo así. Son suvaroskis chicas, no son cristales normales, son suvaroskis, pero ya saben que yo cuando hago los videos le pongo de todo. Así que pues no importa, aquí le aplicamos, vamos a estar aplicando los cristales. Recuerden chicas, también vamos a estar haciendo en vivos, vamos a estar haciendo en vivos mi esposo y yo, vamos para que ustedes estén al día, para que estén aquí pues en el chisme y todo, en las locuras que hacemos en el local. O cualquier otro lado chicas, donde andemos podemos hacer en vivo compartiendo un ratito con ustedes para que nos conozcan un poquito más. Bueno, a mí ya me conocen muy bien, a él todavía no lo conocen bien, pero pues a ver, a ver qué tal, qué preguntas hacen, no hagan preguntas, pues preguntas normales, porque ya las conozco. Y bueno, ustedes saben que pues, recuerden que pues al ratito vamos a salir, al rato hacemos en vivos, vamos a salir los dos, espero que les agrade, que les guste y pues que hagan sus preguntas, comentarios y cotorreen como cotorreamos antes. Acuérdense que vamos a cotorrear igual, no tan igual, pero pues un cotorreo bonito aquí en el canal de YouTube, de aquí de su servidor. Aquí estamos haciendo la aplicación chicas de los Faroskis, en el área de esta uña del dedo anular, vamos a estar dividiendo lo que es el color turquesa de los otros dos tonos, con esta línea de cristales. Y vamos a poner una serie de cristales un poquito más abajo en la otra parte de la división del turquesa con los demás colores. Este, o no, vamos a poner nada más esta línea. Vamos a hacer la aplicación del gel, ya no les mostré la aplicación de los cristales en la uña del dedo meñique, pero pues ahí está, no se perdieron de nada. Es lo mismo casi y pues bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del gel, en esta ocasión estoy utilizando el gel de Acrylove. Este gel es muy bueno chicas, tiene una consistencia muy gruesa, pesada y da un cubrimiento muy bonito y aparte el brillo dura bastante, dura hasta que tú traes las uñas a retoque. Entonces pues ahí está el tip, es económico, no es muy caro, así que pues ahí está. Vamos a darle finalizado a lo que son las uñas. Estas uñas chicas las subí en TikTok, ya estoy en TikTok como divo-neos-oficial por si me quieren seguir por aquel lado. Y en Instagram también estoy como divo-neos-oficial. Por ahí síganme, en Facebook, sí tengo Facebook, pero ese Facebook lo tengo nomás así, no lo voy a hacer público. Síganme por Instagram y por TikTok, nos vemos, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Adiós.